Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, Comprendo que no vienes, porque no quiere Dios, Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, Llorando mi guitarra, te deja oír su voz, Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, Llorando mi guitarra, te deja oír su voz, Llora guitarra, porque eres mi bote de dolor, Grita su nombre de nuevo, si no te escucho, Y dile, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva, Que si no viene mi amor, no tiene consuelo, Que en solitario, sin su cariño, me muero, Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, Tú que recibes en tu madero mi llanto, Llora conmigo, si no la vieras volver, Llora guitarra, porque eres mi bote de dolor, Grita su nombre, grita su nombre de nuevo, si no te escucho, Y dile, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva, Que si no viene mi amor, no tiene consuelo, Que solitario, sin su cariño, me muero, Quitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, Tú que recibes en tu madero mi llanto, Llora conmigo, si no la vieras, Póralo, pán, 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 Gracias.